Hablo pues de los coreos enévitos que traemos en el Corea Monkey Y dice más o menos, así Música Así Don Badiraguato, Sinaloa y el Estado Hermosillo yo fui criado Mi sangre es de los más pesados Le doy gracias a mi abuela Por cuidarme de este plebillo Música Me vine pa' California Cuando tenía 13 años A los 18 fue encerrado Porque anduve en lo malo Siempre me mirarán chambeando Y los negocios navegando Música Y ahora tengo armas bien pesados La 38 bien fajado Y el cuerno yo nunca he dejado Es la que me cuida mis pasos Siempre yo me he rifado Para tener un buen plato Y mi familia ni se diga Por Dios yo doy la vida Todos me dicen el monkey Desde plebe así me apodaron Música 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 Saludos a mi compagato Por el apoyo Por el apoyo que me ha dado Gracias por todos los consejos Música 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 Agradecido con la vida Por todo lo que me ha enseñado También con mis zancuditas En mi cuerpo tengo tatuado Me acompaña por todos lados Y nunca me dejó abajo Y nunca me dejó abajo Música Música Bailando un buen cuaco Así es como me desestreso Música Empiestado siempre ando Música Con unos grupos tocando Música Reservados van llegando Música Mi compa eres por un lado Música Música Siempre yo me he rifado Música Para tener un buen plato Y mi familia ni se diga Por ellos yo doy la vida Todos me dicen el monkey Es de plebe así me apodaron Música Música